y llegamos a este punto en donde la salud visto desde el lugar de las células madre, la medicina bioregenerativa, todo lo que hace por nosotros con la presencia del doctor Ramón Herrera Lozada que muchos de ustedes conocen perfectamente, presidente de la Federación Internacional de Medicina Bioregenerativa y del Colegio Mexicano de Transplantes Mesenquimales Autólogos de Células Progenitoras. Director de Hospital Medical Group Evolution. Un gusto y un placer como siempre estar aquí en tu casa, con mucho gusto para venir a platicar un poquito acerca de lo que es medicina regenerativa, pero ahora en otro ámbito un poquito diferente, la vez pasada los que nos tuvieron la oportunidad de estar siguiéndonos allí, hablamos de lo que es medicina estética, en esta ocasión vamos a hablar un poquito de situación que aqueja mucho a los mexicanos, a los pacientitos que les crea mucho problema, a todos los pacientes que tienen un trastorno, o al paciente que tiene un trastorno diabético, pero con una complicación que se llama neuropatía diabética. Dolorosísimo. Dolorosa, molestísima, bastante compleja, son aquellas sensaciones de piquetes, de agujas que se presentan en la planta del pie, en las manos, la sensación como descargas eléctricas, la sensación de que se sienten como una pelada en la planta del pie, que está muy caliente, ardoroso. Eso es la neuropatía diabética. Imagínese usted que vivir con esto, de por sí ya desde el diagnóstico es difícil. Sí. Diabetes. Así es, así es. Esta persona, bueno, primero no acepta el diagnóstico, empieza con un problema emocional. Es correcto. Y luego empiezan algunos síntomas. En fin, se le tiene que ver de manera integral a estos pacientes. Necesariamente, y no lo podemos ver de forma global, sino tenemos que personalizar la patología, el paciente, para ver qué situaciones tiene cada personita con diferentes situaciones. Y justamente eso pasa en un inicio, ¿no? No acepto el diagnóstico, yo me encuentro en una situación en la cual no puedo entender, aceptar. Depresión. Cambiar el estilo de vida de la noche a la mañana, porque tengo a lo mejor un estilo de vida de excesos, de actividades, etcétera, en diferentes circunstancias. No necesariamente tiene que ser la única vía. Pero en algunas de ellas no llega a suceder esta situación. Y llega entonces el momento en el que el paciente se ve en la realidad de que tiene un trastorno crónico degenerativo, que no es curable, y que tenemos ahora una sensación de malestar, de pesadez, de ardor, de sensación de que están muy calientes los pies, que no quisiera yo tapármelos, que siento toques eléctricos. Y en algunos otros casos siento ya adormecimiento de las piernas. Y que no solamente va a esa región, sino se va también a las manos, se va en algunas partes del cuerpo, incluso puede presentarse esta neuropatía al estómago, nos presenta la gastropatía diabética. En aquellos pacientes que desarrollan constantemente las agruras, eructos, acerías, enfermedad acidopéptica, lo que le llamamos comúnmente la gastritis. O el trastorno de la neuropatía visceral, diarreas, inflamación, colon irritable, todo este tipo de situaciones nos aqueja y nos lleva el hecho de que tengamos la glucosa elevada por un tiempo determinado ya prolongado y que no la estemos controlando. De tal manera que estoy hablando de una complicación no inmediata, una complicación mediata. Ahora, solamente recapitulando un poquito para hacer un bosquejo muy rápido a todas las personas que nos están viendo y nos están escuchando, que la diabetes tiene complicaciones. Una complicación inmediata, una complicación mediata y una complicación tardía. Las inmediatas son las más graves, las que nos crean o nos afectan o ponen en riesgo nuestra vida. La cetosidosa diabética o un coma hiperosmolar que se eleva la glucosa severamente. Las complicaciones inmediatas son aquellas que empiezan a haber alteraciones de la sensibilidad, de la microcirculación y algunos trastornos de la función gástrica o intestinal. Pero ellos al mismo tiempo, cuando este tipo de patología de diabetes que no se controla adecuadamente y yo no me rijo bajo un régimen de vida con cambios de estilo de hábitos higiénico-dietéticos, puedo presentar y desarrollar trastornos crónicos degenerativos, pero con complicaciones tardías. Insuficiencia renal, trastornos de retinopatía diabética, disminución de la vista, etc. En este caso, lo que vamos a platicar el día de hoy es justamente de estas complicaciones mediatas que son muy molestas, que a veces no se encuentran en el diagnóstico adecuado o no reciben el tratamiento idóneo y que en estos pacientes con medicina regenerativa y terapia celular autóloga, o es decir, células madre, les va verdaderamente bien. Es una opción que pueden utilizar con muy buenos resultados a corto plazo, compensando y regulando, en este caso, también la parte de la glucosa, los hábitos higiénicos-dietéticos, haciendo ejercicio, cambiando el estilo de vida, ¿verdad? Pero la utilización justamente, entonces, de una enzima que no se produce adecuadamente o que deja de producirse, que son de las nucleasas, que justamente es aquí mismo, en tu casa es cuando presenté el libro de las nucleasas el año pasado. Y que justamente hablábamos de esta enzima que es necesaria para el manejo justamente de las complicaciones, como coadzuvante para. Exactamente. Entonces, eso el paciente nos permite darle un mejor resultado, que tenga una calidad de vida extraordinaria, que deje de estar teniendo el malestar que se tiene, porque a veces el paciente dice, yo creo que no me voy a componer nunca. Entonces, la aplicación de células madre, la aplicación de cimas, de aminoácidos, de desintoxicar a la célula, de desintoxicar al cuerpo, de hacer algunos cambios con algunos aminoácidos o eicosanoides, etc., por bien domenosa, hay muy buen beneficio para el manejo. Estoy segura que son magníficas noticias para muchas de nuestras amigas y amigos, que estando en esta circunstancia dicen, yo quiero saber en dónde, quiero ya ponerme en sus manos. Aprovechen esta oportunidad, porque el doctor Ramón Herrera Lozada y todo su equipo le pueden ver en el Hospital Medical Group Evolution, que está en Puebla. Así es, en la ciudad de Puebla nos encontramos, estamos para atenderles de lunes a viernes y sábados, mediodía. Pues yo quiero dar los teléfonos, doctor, para que hagan una cita. Con todo gusto. Diciendo que son radioescuchas del programa La Mujer Actual, siempre hay algo especial para nuestros radioescuchas y televidentes. Sí, estamos haciendo un paquete especial. Entonces, anoten, por favor, el teléfono es 01222, que es la clave LADA, 216502. 01222, 216502. Y el otro número es 01222, 574, 0564. Es correcto. Repito, 01222, 574, 0564. Y también en Facebook, por favor, busquen Hospital Medical Group Evolution, o bien Ramón Herrera Lozada. Ahí viene mucha información en Facebook, testimonios incluso de personas que ya han visto resultados con esta medicina, que es verdaderamente sorprendente, porque siempre llega el paciente, es tratado con enorme cariño, de manera individual. Así es, sobre todo esa parte. Y todo sale de su propio cuerpo. Así es. Sin necesidad de utilizar nada externo. Externo, eso. Podemos manejarlo de dos vías, tanto de forma de ese mismo paciente para manejarse como tal, y la utilización de algunos productos como enzimas aminoácidos o eicosonávidos, que son sustancias químicas, que de productos, de medicamentos que se pueden utilizar para coadyuvar en el tema de la medicina regenerativa. Eso es magnífico. A mí me encanta, sobre todo, toda la amplitud, la gama que tienen de posibilidades de ayudar a los pacientes con diferentes padecimientos. Pero creo que este tema, dado que hay tanta diabetes en nuestro país. Es extraordinario resultado. Realmente les va hermosamente bien. Bueno, estoy hablando de la neuropatía diabética. Pero por obvias razones, el momento que yo mejore la neuropatía diabética, si les he comentado que es una complicación de la diabetes, la diabetes por tal motivo se ve compensada. Por supuesto. Se ve mejorada la patología como tal. Y aquí atención, porque además me decía el doctor antes de entrar al aire que viene un diplomado muy interesante. Es correcto. Es la quinta generación que vamos a hacer de células madre y medicina regenerativa. ¿A quiénes estamos convocando, doctor? Estamos invitando a todos los médicos que tienen las diferentes especialidades del área de la salud que está avalado por la Facultad de Medicina de la Universidad de Tlaxcala. Tiene la duración aproximadamente de seis meses. Ahora es un diplomado un poquito más corto. Pero es teórico práctico. Va a haber tanto la parte teórica como parte práctica de las diferentes patologías. Vamos a ver trastornos de inmunooncología, oncología, inmunoterapia, el manejo de terapia celular mesinquimal autóloga, el manejo de los diferentes tipos de células madre que se pueden obtener, terapia génica, se maneja los factores de crecimiento mesinquimales autólogos, se maneja el manejo de enzimas, de aminoácidos y cosanoides. El programa realmente es bastante amplio. No solamente es poner células madre. Ojo, no nada más es tomar las células madre y depositarlas. Aunque sabemos muchas veces que solamente haciendo este tratamiento tiene un resultado extraordinario. Si nosotros combinamos toda esta parte bioquímica, fisiológica, para crear una celulación celular, realmente tenemos un resultado extraordinario. Más informes porque arranca el diplomado en abril. En abril, el primer fin de semana de abril. Estamos a tiempo de invitar a los especialistas para que nos acompañen. Es correcto. ¿Esto va a ser en Puebla? Va a ser en la Ciudad de Puebla y va a haber algunos módulos aquí, en la Ciudad de México, que es lo que estamos ya viendo, para que por lo menos sean alrededor de unos cuatro módulos aquí en la Ciudad de México y dos módulos en la Ciudad de Puebla para las prácticas, porque necesitamos una clínica que tenga una licencia por COFEPRIS para poder hacer las prácticas de medicina regenerativa. Y la tenemos en Puebla, entonces hay que aprovecharlo. En el Hospital Medical Group Evolution. Entonces, allí mismo los teléfonos que les dije, tanto para las consultas, para los tratamientos, como toda la información del diplomado, en el 01222-211-6502, 01222-211-6502 y 01222-574-0564. 01222-574-0564. Recuerden en Facebook, Hospital Medical Group Evolution, o bien Ramón Herrera Lozada. Doctor, me encanta que venga, que podamos dar buenas noticias a los pacientes, que quizá ya en medio de buscar tantas opciones para mejorar su calidad de vida, no la han encontrado, pero sí a los que yo conozco, testimonios que he tenido en el programa, más todos los que puedo ver en la página de ustedes, a mí me encanta. No, pues estamos para servir. Y un gusto y un placer por habernos invitados. Gracias, doctor. Un gusto y un placer. Hasta la próxima. Bendiciones. Nos vemos en Puebla, por supuesto. Tener a Dios. Que a ustedes, gracias por su sintonía. Me encantó compartir con ustedes las experiencias de hoy, que hasta cocina tuvimos. Y mira, los tamales se me hizo agua a la boca. Disfruten mucho en familia. Gocen mucho este día completo y sigan en Grupo Fórmula. Todos los días yo estoy a las 10 en punto de la mañana, a través de www.radiofórmula.com.mx, por radio, por televisión, dentro de ocho días. Gracias, familia. Adiós.